Testimonio de la herencia campesina y del periodo colonial caprarese son las maravillosas fincas, algunas de las cuales perfectamente reestructuradas y vueltas a brillar de nueva luz. La finca era un tiempo un conjunto de edificios y viviendas destinados a explotaciones agrícolas y al alojamiento de los trabajadores que vivían allí para largos periodos durante el año. El conjunto más representativo es la finca Stally, que hoy es también una finca didáctica que ofrece la disponibilidad de itinerarios didácticos cualificados, cursos de cocina para expertos y los apasionados del sector, además de interesantes paquetes turísticos para la cosecha y la molienda de las aceitunas. Otra finca muy conocida de la zona es la finca Licurti, hoy sede de una empresa agrícola privada, donde es todavía posible admirar la cría de ovejas y la venta de productos alimentares típicos a kilómetro cero.